Este tiempo donde todo parece ser Más importante que tú Este tiempo donde todo anda al revés Tu palabra yo guardaré Tu palabra yo guardaré Quiero llevar tu luz a este mundo Que todos cuéntame que tú frías de mí Donde hay tinieblos, tu luz desvanecerá Voy a ser Yo seré Luz a este mundo Luz a este mundo Este tiempo donde todo parece ser Más importante que tú Este tiempo donde todo anda al revés Tu palabra yo guardaré Tu palabra yo guardaré Quiero llevar tu luz a este mundo Que todos puedan ver Que tú frías de mí Donde hay tinieblos, tu luz desvanecerá Voy a ser Voy a ser Yo seré Luz a este mundo Luz a este mundo Luz a este mundo Luz a mi voz Luz a todo lo que soy Señor Aquí estoy Te seguiré Donde me envíes yo iré Luz a mis manos Luz a mi voz Luz a todo lo que soy Señor Aquí estoy Te seguiré Donde me envíes yo iré Luz Quiero llevar tu luz A este mundo que todos puedan ver Que tú brillas en mí Donde hay tinieblas tu luz resplandecerá Voy a ser, voy a ser, yo seré Yo seré, yo seré A este mundo Yo seré, yo seré Yo seré A este mundo